¡Hola chicas! ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer unos chinos de una forma natural y de una forma con calor, o sea con tenaces, porque me lo han pedido mucho y aquí está el video. El chino natural que les muestro cómo hacerlo es un chino muy muy cerradito, es un rizo muy muy chiquito. Si tú no quieres tu chino tan tan marcado, el tip aquí que les puedo dar es que mientras más cabello agarres tu chino no se va a marcar tanto, va a quedar más como una onda pero más grande. Si agarras poquito, el chino se va a hacer muy muy cerrado y se va como que esponjar más. Si no te gusta tan pequeño el chino, lo que puedes hacer es peinar tu cabello. Estos peines son especiales para cabello chino, lo único que tienes que hacer es cepillártelo y estas cerdas son grandes porque se paran tu cabello. Pero a mí me gusta en general muy esponjado y me gusta muy cerradito a mí en lo personal, pero todo depende de tus gustos y con las tenaces es mucho más fácil hacerlo, no te tardas nada, pero se maltrata el cabello así que hay como que pros y contras. Y también al final del video les muestro como peinar el cabello chino. Si no lo tienes naturalmente así rizado, puedes hacerlo, puedes hacerte tus chinos e intentarlo, no te preocupes, no es especialmente para cabello chino. Eso es prácticamente todo, vamos a empezar con el video. ¡Bye! Primero vamos a empezar con los rizos con calor, o sea con tenazas. Yo ocupo estas tenazas, no son muy pequeñas ni muy grandes, es nada más para crear una onda muy linda. Antes que nada tenemos que peinar nuestro cabellito para que no se haga ningún nudo y no quede feito, más que nada. Peinalo muy bien y bueno, yo utilizo una forma diferente de hacerme los chinos. La forma en que la mayoría lo hace, o he visto, es agarrando tu cabello y haciendo esto. A mí en lo personal no me gusta, no, no, y yo les voy a enseñar de otra manera, pero antes vamos a proteger nuestro cabellito con un protector de calor para nuestro cabello. Yo apliqué este, me gusta mucho, lo encuentran en el sal y es un poco grasoso, así que no aplico demasiado. Y ya, vamos a empezar. Vamos a dividir nuestro cabellito, yo en dos secciones. Aquí ya avancé un poco, ya voy en la parte un poquito más de arriba, agarro la tenaza, la coloco por atrás y simplemente así, así, así de fácil. Esperamos un ratito y ya, ahí quedó la ondita. No se asemeja tanto a un chino, ¿ok? Es nada más una onda muy leve. Y ya, repites ese paso por todo tu cabellito y eso es prácticamente todo. Y ya, repites ese paso por todo tu cabello. Para que hayas terminado, a mí me gusta como revolver mi cabellito con mis manos para que se vea más natural y eso es todo. Ahora vamos con los chinos naturales. Este chino es así muy, muy cerradito, como se darán cuenta. Y es así, me gusta mucho. Antes que nada hay que peinar igual nuestro cabellito. Aquí, normalmente esto lo hago en la noche, por eso está así la luz un poco rara, pero me gusta cepillar, después hidratar con aceite de argán para que mi cabello no quede muy seco. Porque normalmente mi cabello es seco de las puntas, está un poco maltratado y es para hidratar el cabellito. Después nos vamos a meter a bañar y ya vamos a empezar. Trata de que tu cabello esté húmedo, si no lo puedes mojar un poquito. Vamos a agarrar una cantidad muy pequeña de cabello, no demasiado si no esto no funciona. Y vamos a colocar el popote en la parte de atrás o puede ser adelante y simplemente vamos a enrollar nuestro cabellito. Es simplemente eso, es muy sencillo. Este rizo es muy cerrado, pero cepillándolo se abre, aunque se esponja un poco como ya les comenté, pero es muy fácil. Aquí doblo la punta y con un pasador atoro esa puntita para que no se salga y sin soltar esa parte agarro la de atrás y ya la suelto. Y agarro un pasador y lo pongo. Y así de fácil, simplemente repetir este proceso, mojar, agarrar tu cabellito, poner el popote y enredar nuestro cabellito. Lo más pegado posible, mientras más pegado, más rizado nos va a quedar. Y mientras más lo separes, o sea que quede más espacio entre el popote y tu cabello, va a ser mucho más grande la onda. Y ya, repetir el paso es prácticamente tonto. En mi caso, mi cabello aún está muy degrafilado, así que me cuesta un poco todavía porque los cabellitos se salen y todo eso. Si tienes el cabello parejo te va a ser mucho más fácil. Yo traté de seguir un patrón, pero en realidad tengo el cabello, como ya les dije, muy disparejo. Y agarro cabellos así al azar. No agarres demasiado porque si no, se va a tardar mucho en secar y puede que no te salga el rizo como tú quieres. Aquí ya estoy terminando prácticamente. Dejamos secar, así me veo un poco rara, lo sé. Y ya horas después me estoy quitando aquí el popote y vean como que es un chino muy muy cerrado. Obviamente no lo vamos a dejar así. Si lo quieres dejar así, está bien, pero yo lo veo un poco raro. Trata de quitar el popote en la misma dirección que enredaste tu cabello porque si no esto se va a hacer un desastre. Y ya aquí ya estoy separando el rizo y en esto me va a tardar como 20 minutos, es más tardado de lo que parece. Y aquí ya me peiné, ya pasé un peine porque había quedado demasiado esponjado, ya como que ya lo acomodé bonito. Y así queda prácticamente, si tienes el cabello más largo obviamente no se va a hacer tan pequeño tu cabello. Y ahora vamos con los vainados. A mí antes que nada me gusta peinar mi cabellito con mis manos, no utilizo tanto el peine, no sé, como que se ve más natural con tus manos. Y el primer peinado es este, pero antes de nada para hacerte peinado tenemos que hacer una cola lo más alto posible. Bueno, no tan alto, pero sí, que se vea levantadito tu cabellito. Y vamos a poner una liita para que se sostenga bonito. Y después vamos a conseguir un paliacate, un pañuelito, lo que tengas para que esto se vea bonito. Yo voy a escoger este. Lo voy a colocar aquí, así atrás de mi cabeza. Y lo que sobró del cabellito lo voy a acomodar así. Esto solo véanlo porque no sé explicarlo muy bien. Trata de que todo el cabello se vaya para adelante aquí. Me quedaron algunos cabellitos así. Pero después lo voy a acomodar con pasadores para que no se vea feito. Todos esos que quedaron atrás los voy a acomodar. No tiene que ser perfecto, pero me gusta que el cabello se vea levantado. Y lo demás de la colita que sobró, pues te queda así en tu frente. No sé, me gusta. Y eso es todo. El segundo peinado es mucho más fácil. Vamos a empezar tomando un pequeño pedazo de cabello de este lado. Y lo vamos a hacer circulitos, espiral. Y lo ando dando vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que lleguemos a la mitad. Y con muchos pasadores vamos a detener esa parte. Del otro lado de nuestro cabellito o de nuestra cabeza vamos a hacer exactamente lo mismo. No importa si, por ejemplo, aquí a mí me quedó ahí medio feo. Al final con pasadores lo voy a arreglar. Pero a mí lo que más me gusta de este peinado es lo de atrás. Yo agregué un moñito y vean cómo se ve súper lindo. Como para la playa, algo muy leve si no quieres nada en tu frente. No sé, me gustó mucho. Es muy fácil. Y el tercer peinado es el más fácil. No es demasiado que hacer. Es muy sencillo. Y este prácticamente lo hago todos los días yo. Voy a agarrar solo este pedacito de este lado de mi cabello. Y lo voy a doblar igual que en el peinado pasado. Lo atoro con pasadores. Y voy a agregar un moñito. Y eso es prácticamente todo. El chiste aquí es que se vea tu cabello así chino de este lado. Y en lo demás así acomodado. No sé cómo explicarlo. Me gusta mucho. Y es demasiado sencillo si no quieres agarrar tu cabello en una cola o algo así. A mí me gusta mucho y es mi favorito. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Bye.